Hola amigos de Honduras, te habla Anthony La Máquina desde Puerto Rico Para decirle a todos ustedes, estaré en la noche compartiendo con todos ustedes en Teleprogreso En Otra Onda, así que no se lo pierda nadie Allí estaré con todos ustedes compartiendo y hablando con ustedes un rato Así que no se lo pierda nadie, en Otra Onda, en Teleprogreso Y dime si te gusta, eh, eh, óyalo Y te tomo de las manos cuando estamos en la calle, cuando estamos en la cama